Juguetes booboo Bueno moronito tostado que voy a cojar Ahora si que seré una auténtica tostada ¡Eh! ¡Sweeper! ¡Despierta! ¡Hay que ir al cole! Ya voy mamá ¿Dónde estoy? ¿Eh? Y por esta razón niños ¿Es por lo que no hay que quedarse dormido en la playa? Jajaja ¡Cucu Trac! ah por fin voy a estrenar mi bañador nuevo jaja jaja el cuide que has visto cómo me como este lado y tú has visto cómo me debo yo este refresco pringao con este calor seguro que yo llego viejo me que bien se lo están pasando estos super sims en la playa mira no hay ni hueco para poner la sombrilla señor y encima el aire acondicionado está roto y se puede saber cuándo va a venir el técnico a arreglarlo tengo mucho calor pues me da le digo lo que el técnico me ha dicho dice que si no le paga usted la última factura que le debe de la reparación del ordenador ya puede estar usted y sus fluidos contaminantes derritiéndose que no va a venir ese me que trefe se cree que todo es dinero soy míster king cómo se atreve señor a ver yo creo que no le vendría mal irse unos días a la playa tómese un descanso has visto la playa está llena de los malditos héroes de los super sims a no ser que voy a llamar al profesor k creo que puede solucionar esto y hoy y y y y y que poco cada la playa. Pues venga señor, aquí se está muy a gustito. Pero la playa está llena de esos malditos héroes de Super Things. ¿Eh? ¿Cómo has dicho? No estarás en la playa, ¿no? ¿Eh? ¿Yo? No, no, no. Yo estoy, como siempre, en el laboratorio. En esta ocasión estoy investigando la fotografía que ha publicado la NASA del agujero negro. ¿Lo ha visto? Es muy interesante. Se lo recomiendo. Bien, porque necesito que ingenies un plan para dejar la playa vacía. ¡Sólo para mí! ¿Pero ahora? ¡Ya me has oído! Voy a comprarme el bañador. ¡Adiós! Eh, señor... ¿Oiga? Eh, amigo, ¿te has fijado de qué color era el bañador de Toy Bot? Escríbelo en los comentarios. ¡Gracias! Gracias por ver el video.